Estamos grabando todo, ya estamos. 8 preguntas y solo una oportunidad para saludar. ¿Qué ha sido lo mejor que te ha pasado en la vida? Guau. Estar vivo. ¿Qué sitio consideras especial para ti? ¿Sitio del lugar en el mundo? Me gusta Boston, te cuento. Era donde viví ahí 7 años. Tiene una energía especial, o sea, por eso decidí quedarme ahí, porque está lleno de jóvenes, todos quieren como que cambiar el mundo. Hay un lago súper hermoso donde corría. No se me daba paso. ¿Naciste gay o te hiciste gay? La pregunta que miles de personas te preguntan y es como que... Oye, les digo, obviamente nací porque nadie se hace gay. ¿Cuáles son tus más grandes miedos? Tengo miedo al fracaso, tengo que admitirlo. Tengo miedo a no sentirme bien ni realizado al final de mi vida. Tengo miedo de no dejar algo grande, un propósito grande en el mundo. Igual antes de irme bien. ¿Qué es lo más loco que has hecho en la cama? En la cama, lo más loco, saltar. No, eso no lo he visto en el mundo. Nada, eso. Yo no me parece lo otro que he hecho, es loco, digamos. Me parece divertido, pero no loco, entonces eso es lo más loco. Me parece muy bien. Muchas gracias, Luisito, por esta segunda parte. Más adelante nos vamos a la tercera. Más adelante nos vamos a la tercera.